¡Suscríbete al canal! En San Bernardo de Acatlán de Osorio, el grupo que ha revolucionado la música mexicana. El grupo con los conciertos más acelerados de la Unión Americana, ¡Los Inquietos del Norte! En San Bernardo de Acatlán de Osorio. Miércoles 12 de Enero, en su gira por México, ¡90 millas! Miércoles 12 de Enero, ¡Los Inquietos del Norte! En San Bernardo de Acatlán de Osorio. Ahora, ¿pa' dónde le damos que quiero seguir la borrachera? Todo para mi cartón, que al cabo aquí cerquita nos queda. ¡Cuántos días traemos que esta ya se están terminando! ¡No te pregúntes, compita, que todavía nos quedan para rato! En San Bernardo de Acatlán de Osorio, ¡Los Inquietos del Norte! ¡A qué bonita de bueyes andan tirando pedradas, pero conmigo no pueden, porque les siembran las naguas, y ya les empezó la envidia, y habrán puras pendejadas. ¡Los Inquietos del Norte! Ya me quieren con mi guitarra, y una botella de Bucanas, voy a seguirla, parranda que esto no va a terminar. Voy a irme tarde, su madre. La guitarra está, cantarles la Bucana está, invitarles un bajón. Además, con todos sus éxitos, con soña musical. Con soña musical, en San Bernardo de Acatlán de Osorio. Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. ¿Y por qué todos lo pidieron llega? ¡Casi que musical! Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi lorce de orizón. Mi filosofía, mis historias, mi memoria. ¡Casi que musical! Te envío poemas de mi puñileta, te envío canciones de 4 a 40. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y por si fuera poco, el grupazo Altivos Musical. Evento 100% confirmado, en San Bernardo de Acatlán de Osorio. ¡Los Inquietos del Norte! Calienta no siempre dice, soy el mero mayorazgo. En ese pueblo nací, pueblito te quiero tanto. Pero ahora por mis negocios, el sale enviando, paseando. Abre estricta seguridad. Venta de boletos en la presidencia municipal de San Bernardo. Y en lugares de costumbre. El evento más acelerado del año, con los Inquietos del Norte.